Bueno, hola a todos, bienvenidos a la especial 19.000 suscriptores Lo que tenéis detrás es una MOAF, la segunda que me he hecho Y es una MOAF sin campear nada, 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 nada Espero que la sepáis apreciar Y bueno, no quiero hablar de gameplay, podría haber puesto otra cosa de fondo Pero bueno, mucha gente me dijo, sube la MOAF que te hiciste en el canal de Josemi, súbela Bueno, pues yo la subo y ya está Aunque quizás, pues bueno, la especial 20.000 pues a lo mejor lo haré con mi cara diciendo algo Pero bueno, a esta vez lo digo aquí, así y bueno Que la gente que quiera ver el gameplay lo vea y que la gente que me quiera escuchar que me escuche O quien quiera hacer las dos cosas a la vez que lo haga también Que seguramente es lo que haréis todo el mundo Y bueno, básicamente este año ha sido, bueno, sí, este 2012 desde que ha empezado Me ha traído cosas bastante buenas, ¿no? Como por ejemplo puede ser que mucha gente no lo sepa Me he independizado con Sara, nos hemos ido a un piso y a ellos solos a vivir Y bueno, por ahora bien, ¿no? Sara trabaja cuidando a sus abuelos En familia, vamos, tampoco Es cansado lo que hace, es cansado Pero bueno, le podría haber pasado algo peor Pero bueno, está bien Yo me encargo de limpiar la casa Barrer, fregar Fregar los platos Hacer la cama, todo lo que conlleva hacer La casa, hacer la comida, la cena Y bueno, no me cuesta nada Pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Y bueno, también me dedico a esto de YouTube, ¿no? En cierta manera Vosotros habéis conseguido algo muy importante, ¿no? Que es que yo haya conseguido el partner Básicamente el partner lo que te hace es cobrar Por los vídeos Y la verdad, os digo la verdad totalmente Nos hacía mucha falta El dinero O sea, no vamos para nada sobrados Y cuando te independizas Pues tienes muchísimos gastos En comida En luz, en agua, en gas En todo O sea, no es No es cosa fácil Así que cuando vuestros padres os digan algo Haced descaso Que no es para nada fácil Cuidar una casa Mantener una casa Y bueno, la verdad es que Os debo Os debo muchísimo O sea, os estoy hablando de que De que casi os debo No sé Que esté en una casa, ¿no? A lo mejor O sea, no he empezado a cobrar lo del partner y tal Pero me va a facilitar muchísimo las cosas Haciendo lo que más me gusta, ¿no? Ayudarle a las personas Con noticias Con todo lo que puedo Y nunca pensé que iba a recibir nada a cambio Excepto el amor de las personas Y me regaláis esto Que es para mí algo Grandísimo, de verdad O sea, no sé cómo explicarlo Es como Hago lo que me gusta Y encima puedo Aportar dinero a mi casa Porque ya Aunque sea alquiler Pues bueno, pues En mi casa Aunque sea alquiler Es igual Yo me lo tomo así Estoy muy tranquilo Estoy muy bien Cuando os independicéis Veréis como que Todo es mejor Bueno, hay gente que está independiente ya Y me estará viendo y tal Pero bueno, yo Animo a todos los chavales Que vayáis a cumplir 18 19, 20 años Que bueno Que no sé Que os adentréis a la aventura Aunque estén las cosas mal Que no sé Es divertido Al principio lo pasas mal Y tal Pero bueno, luego Es divertido ¿Por qué no? Puedes hacer lo que quieras Es tu casa, ¿no? Puedes Puedes hacer lo que quieras O sea, es Hombre, siempre cumpliendo Tus obligaciones, ¿no? Tus obligaciones Ya sea ir a trabajar Ya sea estudiar Ya sea Hacer la casa Barrerla, fregarla Como hago yo Y este tipo de cosas Pero bueno Básicamente Deciros eso Os debo muchísimo De verdad que De verdad que sí O sea No estoy No sé No sé No, no, no No estoy Estoy siendo yo mismo Como siempre La verdad es que estoy Muy emocionado Estoy a punto de llorar Y todo Y no quiero Y creo que lo vamos A dejar por aquí Estoy muy feliz La verdad En YouTube No creo que No creo que lo deje jamás Yo soy una persona Que Me encanta Me encanta esto Me encantan Las reacciones De la gente Cuando subo un vídeo Me encanta Que la gente me quiera Es algo que En el pasado No sentía No sentía El querer de las personas Pero Fue empezar en YouTube Y ya No sé Sentirme bien Con el mundo Sentí que Todavía hay gente buena En el planeta Y bueno Nada más No No quiero ser pesado No quiero Me estoy poniendo nervioso No si lo estáis notando Y bueno Chavales Espero que os guste La MOAF Que os guste El vídeo Aunque bueno No creo que ya hayáis visto La MOAF Supongo que me habréis atendido A mí Y bueno Porque me he puesto muy nervioso Más que otra cosa Y bueno chavales Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si queréis ayudarme más Que ya lo hacéis bastante Le dais al like A los favoritos Pero de verdad Que Que ya estoy contento Con todo En serio O sea Estoy muy contento Con todo No sé No sé qué más decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós